Hola yo soy Manuel Chese y estamos en un nuevo video para el canal Les pido que se suscriban ya que el 30% de los que ven mi video no estan suscriptos Y que activen la campanita para no perderse ni un video de eso Después de decirles eso vamos con el video que hoy va a ser FIFA MOVIL Yo todo lo que haga, si la plantilla y todo lo voy a estar subiendo acá Y si adelanto lo voy a mostrar al adelanto que hice Bueno y lo que vamos a hacer, como ven recién empiezo, ahí les mostraba la plantilla y todo que recién empezaba Voy a hacer los entrenamientos y voy a jugar un par de partiditos así de ataque porque todavía no puedo jugar los otros Bueno, les quiero decir que si llegamos, tengo mas o menos planeado así unas cositas mas o menos Si llegamos a los 200 suscriptores van a haber muchas reacciones y voy a tener también un canal de Twitch Y les cuento ya, a los 500 suscriptores, ustedes van a reaccionar a algo Y a los 1000 seguidores les voy a dar un spoiler, es FIFA y Fortnite, pero mas o menos Bueno, eso les doy un spoiler más o menos de lo que va a ser Van a ser tipo especiales así, 200 suscriptores, 500 y así El de Fortnite todavía estoy viendo, pero el próximo, el de FIFA creo que ya lo tengo bien planeado y todo Y también voy a hacer una cosita de Minecraft también a los 1000 seguidores Pero ahora que ya estamos cerca de los 200 tengo planeado hacer un especial 200 y todo eso Y reacciones así, a los 500 van a reaccionar a algo como ustedes, tampoco les quiero spoilear Pero bueno, eso, así que les recomiendo que compartan el video y todo Además se lo agradecería muchísimo, ya que estamos a nada de los 200 suscriptores Bueno, acá acabo de completar este ejercicio, que la verdad estuvo fácil Ok, ahora ya no puedo jugar, así que vamos a hacer esto Voy a jugar, no sé, algo de 3, 4 o 5 partidos, porque son cortitos Ay, no, la pasé por otro Pásala ya, pasa ¡Qué golazo! Toma Nooo, qué malo No, no te lo puedo creer Ah, qué golazo Ah, y contraataque también Yo, no es la primera vez que juego, ya lo había jugado muchas veces antes, pero no, la verdad no me acuerdo de hace como un año que no lo juego más o menos Sí, creo que el 19 fue el último que jugué Y ahora se está por cambiar al 21 Ok, golazo Fue más de rebote Fue más de rebote, pero no importa, fue gol Fue un buen gol Nooo, lo que me erré Otra más Nooo, pero para que no la paso Pero para que no la pase Ángulo, eh Iba el ángulo Ok, lo completamos de Sofía, no sé qué completamos Bueno, ahora como era la primera me iba viendo así, así que es tipo Y también lo que podría hacer si yo a los 200 es un reaccionando a unos mejores jugadores de FIFA podría ser, eh Estaría bueno, eh Díganos en los comentarios si estaría bueno y... Otra vez la pasé Bueno, lo bueno es que se saca rápido, digamos Ok, vamos Tomá, golazo Qué golazo Qué jugada Pásala ya, pásala ya Ay, no Era golazo, eh Si se metieron, golazo Nooo, loco, ese se está errando todo Pásala ya La tenemos que pasar allá Pásala Qué golazo A ver A ver Voy La paso, sí Pásala ya Bien, ya está Ay, no La paso Quedó solo, quedó solo, quedó solo, quedó solo, quedó solo, pum Se la piqué Nooo Nooo Golazo Nooo, diga el pase, me confundí de botón Golazo Ay No, se golazo Golazo, 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 golazo Nooo Qué hice Pásala, no Ahí estamos Ay, ay, ay Pégale Sí, era lo mejor La tuve que pasar porque si no Ya veo que me la erraba Vos sabés que me confundí botón y iba a dar un pase Sí Bueno Eh, lo ganamos Bien Nada mal Ok Fuimos ascendido A plata 3 Vamos a jugar, vamos a ver Ok Ok Al fin saqué bien Ok Ok A ver si podemos hacer gol de entrada ¿La pasamos allá? ¿La pasamos ahí? ¿La pasamos? Ay, la pasé mal No, no, no Bien, bien Pasamos, pégale Uh Tiene que venir alguien Vino alguien, vino alguien ahí, papa Pégale Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo Uh, gran oportunidad A ver, a ver, a ver La pasamos, la pasamos, la pasamos Gol Gol Gol, golazo Pensé, por un momento pensé que me la atajara creo Tiramos el centro, no, la pasamos para abajo Pumba Gol Penal La tiramos ahí, sí, ya fue No, no se fue para arriba, la apunté para arriba yo Gol No No Ay, qué malo Nos quedamos solos, nos quedamos solos, nos quedamos solos, nos quedamos solos, pasamos Ah, la agarré mal Qué golazo Yo pensé que me lo erraba Tiramos No, era por arriba La tiré mal A ver A ver Ay, no llegué a casi algo, le pego Pum Nada, qué feo que le pegué Ah, ok, voy ganando Gané Eh, gané, 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 bien Quince mil doscientos puntitos tenemos No sé si serán muchos o pocos, creo que para la liga que estoy son bastantes Estoy tercero con Estoy tercero de la liga esta con Tres, con quince mil doscientos puntos Creo, no sé si es así como se toma o qué sé yo Bueno, también si llegaron a esta parte pueden dejar en los comentarios qué juego quieren para la próxima Eh, yo tengo pensado hacer más videos de fifa, de todo eso porque La verdad, eh, me gusta y Seguro hay gente que le gusta también el fifa, así Digan también en los comentarios si quieren que algún día traiga, eh, counter Ahora, a ver, no hay la, pero hay gente que lo juega, no son muchos, pero hay gente que lo juega Y seguro hay gente que está interesado, le gusta en el contour Ay, qué mal que tiro los cendros Bueno, ahí la pude caerse, pero los tiro mal Qué golazo La paso ahí Ah, y vos sabés que me pasé No, 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 perfecto, otro más Qué golazo Qué golazo que metí, qué golazo Ah, vos, también puedo traer el de jugando con una persona, no sé Dejen en los comentarios cómo se llaman o algo Y los puedo agregar Eh, bueno, ese era el último partido, así que Eh, los voy pidiendo Adiós